Gracias, Bea. Hola a todos. Me toca a mí hablar un poquito un rato y tengo el placer de introducir a Diego, que va a ser nuestro primer keynote speaker. Probablemente muchos conozcáis ya su trabajo y la difusión de su investigación en redes, pero para los que no, os voy a decir que Diego es lingüista clínico y actualmente cursa su doctorado en la Universidad de Salamanca. Es miembro del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad e investigador en el Equipo Universitario Competencia Lingüística y Discapacidad de la Universidad de Salamanca. Además, forma parte del Comité Revisor de la Revista de Investigación en Logopedia de la Universidad Complutense de Madrid y trabaja como personal docente investigador en varias universidades de referencia internacional. Imparte docencia en grados y posgrados, además en el área de dificultades de aprendizaje y discapacidad y en el área de L2, lengua extranjera. No sé si me he olvidado de algo, Diego. Muchas gracias por estar con nosotros. Todo está bien, Raquel. Y pues sin más dilación te doy ya paso para que nos cuentes un poquito. De acuerdo. Bueno, antes de compartir un poquito la presentación con la que vamos a trabajar, pues como os ha comentado Raquel, es un placer para mí estar con todos vosotros hoy aquí y presentaros un poquito de mi investigación. Los que me conocéis por redes sabéis que soy muy activo en defender que en la enseñanza de español como lengua extranjera y en la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras hay que atender al alumnado con dificultades y discapacidad. En ese sentido es un poquito en lo que se centra también mi investigación, en asesorar a los principales centros de investigación y centros de educación un poquito en materia de atención a la diversidad y discapacidad, ¿no? Pues fomento de programas, creación de actividades, validación de exámenes y sobre todo también colaborar un poquito con el Instituto Cervantes en términos de creación de tareas de ley, corrección y revisión. Para la sesión de hoy he decidido trabajar con vosotros dislexia por ser una de las dificultades de aprendizaje más prevalentes, no solamente en Irlanda, sino también en países de todo el mundo como puede ser Brasil, España, Estados Unidos. Y bueno, pues vengo a ofreceros una panorámica basada un poquito también en la investigación y en la evidencia que he podido recoger hace poquito en mi última investigación que he estado realizando fuera de España. Vais a ver en esta presentación pautas de intervención para el profesorado, os voy a contar un poquito también metodologías, pautas para la creación de actividades y enseñaros cómo adaptar actividades para este alumnado. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar y estaré encantado de responder todas vuestras preguntas al final de la sesión. Bueno, la presentación que voy a trabajar con vosotros y el tema de mi charla es más allá de las palabras, la dislexia y la enseñanza de español como segunda lengua o lengua extranjera. Enfoques teóricos y derivaciones prácticas. Como os he comentado, haremos un breve recorrido por cómo es el mundo de las personas con dislexia que aprenden y estudian español, tanto en terreno universitario como en academias o como en contextos de inmersión lingüística. Lo primero con lo que quiero partir y lo primero que os quiero mostrar es esta frase que, bueno, representa muy bien todo lo que vamos a trabajar a lo largo de la sesión. La dislexia de mi hija le hace sentir segura y cohibida al mismo tiempo. A ella le gusta tener un cerebro diferente que ama el color y la creatividad. Los estudios son un reto para ella y por ello tiene que luchar. Con constancia y dedicación para adaptarse. Como madre, me queda la satisfacción de que aprende, pero sobre todo de que es feliz. Como veis, os he subrayado en negrita, os he destacado varios adjetivos. Segura y cohibida, ama el color y la creatividad. Reto, luchar, adaptación y felicidad. Todo ello, todas estas palabras, representan muy bien el micromundo de los alumnos que tenemos en el aula como profesores de español como segunda lengua o lengua extranjera. Luchan por aprender, luchan por adaptarse. Cuando el nivel va avanzando, para ellos es más reto todavía. La creatividad es su principal aliado y el color puede ser su principal obstáculo. Se suelen sentir seguros si su profesor le muestra seguridad, pero todo eso siempre va a estar complementado con un halo importante de cohibición porque ellos siempre tienen miedo al fracaso. Como objetivos de esta sesión, vamos a perfilar cómo es el ámbito de enseñanza de español como segunda lengua o lengua extranjera al alumnado con dislexia. Y os voy a ofrecer, como ya os he comentado, estrategias, metodologías, pautas de intervención y recursos educativos para que vuestro proceso de enseñanza-aprendizaje a este alumnado sea de calidad. Para comprender la alteración y para comprender sobre todo al alumnado que tiene dislexia, hay que partir de un punto muy importante. Y es que su característica más llamativa y que todos ellos comparten es muchas veces lo inesperada que resulta su dificultad. Sí que es cierto que muchos de ellos conviven con ella y saben hacer frente a su dificultad durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero otros no. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Sí que es cierto que la dislexia muchas veces se deriva de una causa o de la inexistencia de una causa aparente, de inteligencia, familia, comorbilidades o incluso concomitancias. Hablamos de comorbilidades cuando la dislexia comorbiliza con otra dificultad, como puede ser un TDAH, un trastorno del desarrollo del lenguaje o incluso un trastorno del espectro autista. Hablamos de concomitancias cuando la dislexia se presenta asociada a factores afectivos, psicológicos o incluso de desmotivación. En ese sentido, hay que tener muy en cuenta que aunque no exista causa aparente, tenemos que contar con los principales recursos dentro del aula para poder hacer frente a ella y, evidentemente, paliar todas esas dificultades, o si no todas, la mayor parte de ellas al alumnado que tenemos en el aula. Vamos a hacer un primer acercamiento al campo de estudio terminológico. Vamos a ver cómo es el perfil del alumnado que generalmente tenemos en el aula de español como lengua extranjera con dislexia. Vamos a ver una serie de casos prácticos, es decir, os voy a mostrar algunas composiciones de estudiantes con dislexia que estudian español, para que veáis un poquito en torno a qué errores suelen cometer, cómo solemos corregir esos errores o validarlos. Y, finalmente, como os comentaba, os daré una gran amalgama de pautas de intervención para vosotros y para que vuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sea de calidad. Cerraremos con referencias y, por supuesto, con unas conclusiones que espero que os ayuden a reflexionar tanto ahora como en el futuro. Bien, en torno a las bases teóricas, sí que es cierto que la dislexia siempre está caracterizado por una gran variabilidad terminológica. Numerosas asociaciones, numerosos artículos de investigación, numerosos investigadores van dando pinceladas sobre esta dificultad dentro del campo de la enseñanza ordinaria. Pero, ¿qué sucede cuando trabajamos con una segunda lengua o lengua extranjera? Si ya de por sí la investigación y la intervención es complicada, imaginar no tener una definición que se acote perfectamente o se amolde perfectamente al alumnado que tenemos. En este sentido, es importante recurrir a definiciones que estén completamente validadas y que ofrezcan una gran cobertura para el alumnado que tenemos dentro del aula, es decir, que le represente. En este sentido, es importante que tengáis en cuenta que en torno al 20% de los niños presentan dificultades de aprendizaje en la lectura, de los cuales aproximadamente entre un 2 y un 4% tiene dislexia. Sin embargo, su prevalencia como alteración varía muchísimo, tanto teniendo en cuenta la etapa educativa, teniendo en cuenta la lengua, el país o incluso la zona dentro de ese país. En este sentido, investigadores como Luz Reyyo avalan que la horquilla general en términos de variables como la lengua, el país o incluso la zona, se sitúa en torno al 7 o el 10% aproximadamente. Como veis, es una prevalencia bastante alta, que además concomita muchísimo con la falta de formación especializada del profesorado de español como lengua extranjera para trabajar con estudiantes con este tipo de dificultades. No es la primera vez en charlas educativas en las que comento la necesidad de incorporar en los planes de formación asignaturas que involucren y trabajen y formen a profesores en este aspecto. Lo vamos consiguiendo, pero todavía nos queda bastante por avanzar. De hecho, actualmente, solamente en el territorio nacional de España tenemos un máster que trabaja y tiene asignaturas para trabajar con alumnos con dificultades específicas de aprendizaje u otro tipo de discapacidad. Así que desde aquí creo que es una buena plataforma, como ya le comenté a Raquel, para impulsar y hacer clara esa necesidad de impulsar estos planes de formación que formen valga la redundancia al profesorado en esos aspectos. Antes de ver un poquito la definición, como os comentaba, y teniendo en cuenta esa variabilidad terminológica, es importante y quiero que tengas en cuenta dos puntos de vista. No es lo mismo que tengamos en el aula un alumno con dislexia adquirida que un alumno con dislexia de desarrollo. La dislexia adquirida, como bien os pongo en la diapositiva, influye o aparece después. Normalmente los sujetos que presentan este tipo de dislexia previamente leían bien, pero por algún tipo de lesión o neuropatología degenerativa, comienzan a leer mal. Esto puede ser una lesión, un traumatismo cráneo encefálico, cualquier tipo de lesión que afecte al área del lenguaje y que por lo tanto afecte a la zona de la lectura o a las regiones del cerebro involucradas en su desarrollo. En el campo educativo sí que es cierto que los sujetos con dislexia adquirida son poco comunes o poco prevalentes o insólitos, pero esto no quiere decir que no existan, ¿de acuerdo? Nos podemos encontrar con ellos, aunque no es lo más común. En el terreno educativo, el tipo de dislexia que más prevalencia tiene es la dislexia de desarrollo antes, es decir, esta dislexia la presentan aquellos sujetos que nacen con ella y que la tienen antes de aprender a leer. Generalmente los sujetos que presentan una dislexia de desarrollo presentan dificultades desde su naturaleza heterogénea asociadas tanto al proceso de aprendizaje que de la lectura y la escritura. Vamos a ver un poquito también después la variabilidad que existe entre dislexia, disgrafía, disortografía, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que, bueno, es una dificultad que casi siempre se presenta asociada a otras y evidentemente los sujetos que presentan dislexia de desarrollo la tienen presente antes de empezar a leer, está presente desde el nacimiento y evidentemente no cuentan con las mismas, digamos, habilidades que puede contar un sujeto con dislexia adquirida, ¿no? Cuyo proceso en este caso de adquisición y aprendizaje siempre se vuelve un poco más opaco derivado de esa pérdida por esa lesión o neuropatología degenerativa. Entonces, teniendo en cuenta que existe dislexia adquirida, dislexia de desarrollo, ¿qué es la dislexia? Según la Asociación Internacional de Dislexia, cuya definición es la más avalada, la más desarrollada también por el DSM-5, o incluso la más trabajada desde el punto de vista de la intervención y de la investigación, es una dificultad específica de aprendizaje en la lectura, de origen neurológico, que se caracteriza por dificultades de precisión y de fluidez en el reconocimiento de las palabras escritas y por problemas en la decodificación y en el deletreo. Estas dificultades son causadas, como bien avala la definición, por un déficit en el componente fonológico del lenguaje, de carácter inesperado, como os he dicho, está presente desde antes de empezar a leer, dado que otras habilidades cognitivas tienen un desarrollo típico y la enseñanza es adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces hay investigaciones, la verdad, que avalan y hay quien comenta que la dislexia, bueno, pues se presenta a originar, su origen se debe a un cociente intelectual menor, por presentarse asociada a discapacidad intelectual, porque el hecho de comorbilizar con otras dificultades como el TDAH a que esta sea grave, bueno, pues lo que quiero que sepáis y donde quiero que partáis en esta conferencia es que un alumno que presenta dislexia puede y tiene habilidades cognitivas con desarrollo típico, como pueden ser su memoria, puede ser perfectamente su atención o incluso su perfección, ¿de acuerdo? Sus habilidades cognitivas pueden tener un desarrollo típico, su enseñanza puede ser perfectamente adecuada y vamos a ver además que tienen grandes habilidades que no infieren y que además potencian su proceso de enseñanza-aprendizaje. En el DSM-5, las dificultades específicas de aprendizaje, ¿de acuerdo? Son denominadas como TEA, muchas veces se confunde la terminología, se manifiestan casi siempre dentro de los primeros años escolares y se caracterizan por dificultades muy persistentes en el aprendizaje de aptitudes académicas básicas, como puede ser la lectura, la escritura y las matemáticas. Aquí nos encontramos con dislexia en lectura y como segunda en escritura, porque ya sabéis que es una dificultad de aprendizaje de la lecto-escritura. El rendimiento del individuo que presenta dislexia puede ser perfectamente óptimo, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta que sus dificultades se van a manifestar principalmente en el desarrollo de esta destreza anteriormente mencionada. Pero sí que es cierto que la definición que os acabo de mostrar es muy técnica, así que es necesario que os la desdoble un poquito para que comprendáis bien qué quieren decir todos estos términos que antes aparecían desarrollados en negro. Cuando hablamos de dificultad específica de aprendizaje de la lectura de origen neurológico, queremos decir que ocurre con independencia de otros aprendizajes, como os he comentado, tienen muchísimas habilidades, como son la creatividad, etcétera, que veremos después. Y por lo tanto, otros aprendizajes básicos, como pueden ser las matemáticas o el cálculo, no tienen por qué estar afectados. Se produce por una disfunción en el cerebro, eso quiere decir que es de origen neurológico, de acuerdo, justamente en el área en el que se procesan las palabras escritas. Ya sabéis que tenemos un hemisferio encargado del lenguaje, el hemisferio izquierdo dominante, donde se encuentran las áreas de producción y comprensión, broca y hernique, y dentro de ellas se encuentran el área asociada a las palabras escritas o la caja de las letras. Este problema viene derivado generalmente de disfunciones en la maturación cerebral, ya que la edad influye, pero que están persistentes o presentes ya desde el nacimiento del disléxico. Hablamos de nuevo de esa dislexia de desarrollo más prevalente, versus esa dislexia adquirida, que como os he comentado no es muy ocurrente en el terreno educativo y se caracteriza más por ser de carácter insólito. Cuando hablamos de dificultades de precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas y de problemas de decodificación y de letreo, ¿qué queremos decir? Bueno, generalmente los sujetos con dislexia presentan déficits en diferentes procesos cognitivos involucrados en la actividad lectora, como por ejemplo las funciones ejecutivas encargadas un poquito de la planificación, la organización, el estudio, ¿de acuerdo? También en memoria, ya que tienen dificultades en la memoria a corto plazo, o incluso en procesos atencionales, cuidado cuando comorbiliza con otro tipo de dificultades, como puede ser, por ejemplo, el trastorno por desarrollo de hiperactividad o TDAH. Estas dificultades se manifiestan, ¿cómo? Pues en su escasa fluidez en la que se reconocen las palabras. Vamos a ver después que tienen bastante problemas en el reconocimiento de las palabras escritas, sobre todo más en, por ejemplo, palabras funcionales, como pueden ser preposiciones o conjunciones, que en palabras de contenido, como pueden ser, por ejemplo, sustantivos. Estas dificultades en la fluidez, estas dificultades en la lectura, en la comprensión lectora, les llevan a problemas en la decodificación, entendemos como decodificación las reglas de correspondencia grafema-fonema, es decir, asociar el fonema que corresponde a cada grafía para poder posteriormente realizar expresiones de interacciones escritas o incluso producción de palabras de forma oral óptimas. Y por último también en el deletrea, ¿de acuerdo? Por realizar lo que denominamos el junte de sílabas, ¿de acuerdo? Muchas veces la separación en sílabas o la división, el tratamiento de los campos semánticos o incluso, como os comentaba, el deletreo, se encuentran bastante obstruidos por esas dificultades en fluidez y en el reconocimiento de las palabras escritas. Sin embargo, aunque sí que es cierto que la trabajamos como una dificultad de aprendizaje en la lectura, incluida dentro de esas dificultades específicas de aprendizaje o esos trastornos, ¿no?, según el de SM5, sí que os tengo que comentar que la dislexia no presenta o no quiere decir que el sujeto sólo tenga errores en lectura, es decir, no sólo los errores en lectura son indicativos de dislexia. Como os he comentado, comorbiliza y concomita muchas veces con otro tipo de dificultades o otro tipo de discapacidades. Además, los sujetos con dislexia también tienen problemas en la prosodia, problemas en la escritura, es decir, muchas veces la dislexia aparece asociada, de hecho, en la mayoría de las ocasiones, en un porcentaje bastante alto, con una disgrafía y disortografía, es decir, problemas en la escritura y en el tratamiento y en el desarrollo de la ortografía arbitraria. Los sujetos tienen problemas en el reconocimiento de las palabras escritas, es decir, asociar las grafías a los distintos fonemas e incluso saber qué grafía se corresponde con cada letra y sobre todo también trabajar con, en este caso, palabras geminadas o de doble consonante. Sobre todo en el caso, por ejemplo, de los estudiantes italianos que presentan algún tipo de dificultad especificada de aprendizaje, como es una dislexia o una disgrafía, presentan grandes problemas en el reconocimiento de las palabras escritas a la hora de realizar transposiciones escritas. Y, finalmente, la deficiencia en la automatización del procesamiento de las palabras. Esto es, asociar, por ejemplo, las palabras con su contenido semántico, trabajar con palabras homófonas, homógrafas, polisemia, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que identificar los campos semánticos o acceder a este proceso semántico y sintáctico dentro de la lectoescritura, que es tremendamente viable para aprender y desarrollar una comprensión lectora de calidad, sobre todo en los niveles más avanzados del aprendizaje del español. En la definición también se os detallaba que el problema era producto de un déficit en el componente fonológico del lenguaje, uno de los más importantes. En ese sentido, cuando hablamos de un déficit en el componente fonológico, nos estamos refiriendo a que los sujetos con dislexia tienen un déficit, en este caso, en las habilidades, sobre todo en las reglas de conversión grafema-fonema, bajo rendimiento en tareas de identificación y discriminación de contrastes fonéticos, modo de articulación, punto, transposición de fonema-grafía o de grafía-fonema, y también, evidentemente, de todo ello se deriva un déficit en el procesamiento léxico, es decir, son incapaces o hacen un uso inadecuado de la estrategia ortográfica al leer, lo que lleva a un desarrollo bastante aparente de una disortografía, pues en este caso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la segunda lengua o lengua extranjera, como es el caso del español. Bien, una vez hemos comentado un poquito la definición, vamos a ver qué es lo que realmente sucede cuando tenemos estudiantes con dislexia en el aula de español, cuál es su perfil, por qué se caracterizan y, sobre todo, pues a qué nos tenemos que atener cuando uno de ellos o varios se encuentran dentro del aula. Lo primero que quiero que tengáis en cuenta son las siguientes consideraciones a la hora de trabajar con un estudiante con dislexia dentro del aula de español. Cuanto mayor sea el dominio de la estructura lingüística y los componentes de la propia lengua materna del estudiante con dislexia, menores van a ser las dificultades del aprendizaje de la segunda lengua o la lengua extranjera, en este caso del español. No existe una dislexia para L, no existe una dislexia para francés o para inglés, ¿de acuerdo? Es decir, las dificultades experimentadas por el sujeto o por el niño o por el adolescente o incluso por el adulto. En el aula de español como lengua extranjera van a venir derivadas de esas dificultades ya experimentadas o no paliadas en la adquisición y en el desarrollo de su lengua materna. Evidentemente, cuanto mayor haya sido el dominio de esta, mayores estrategias de intervención se hayan aplicado e incluso mayores recursos o pautas se hayan desarrollado dentro del aula, pues evidentemente menores van a ser sus dificultades. El dominio de los componentes FOS, fonológico, ortográfico, semántico y sintáctico, ya os comentaba anteriormente el punto que tenía, en este caso, el punto principal, ¿no? Que tenía la fonología, que tenía la ortografía, incluso la sintaxis y la semántica dentro de esta dificultad. Pues evidentemente teniendo en cuenta esa importancia, pues ellos van a constituir un fundamento muy importante para el buen aprendizaje del español y no como segunda lengua o lengua extranjera. Y los profesores nos vamos a tener que centrar en desarrollar recursos que trabajen con los componentes FOS. Es decir, no irnos por las ramas. Me vais a escuchar muchísimo a lo largo de esta presentación decir que no nos tenemos que ir por las ramas y que no todo con los estudiantes con dislexia se basa en la creatividad, la gamificación o incluso el desarrollo de actividades de carácter lúdico dentro del aula. ¿De acuerdo? Debemos centralizarnos y tener muy en cuenta a qué público nos estamos enfrentando. Los estudiantes con dislexia han experimentado dificultades en su propia lengua materna, como os he comentado, en la identificación de sonidos por esas reglas de decodificación o por esos déficits en el componente fonológico. Y esto se deriva en dificultades para la adquisición de contenidos gramaticales, de contenidos léxicos e incluso de la adquisición pragmática. No existe una dislexia específica para el español como segunda lengua o lengua extranjera, sino que va a ser un continuum, ¿no? Es una dificultad muy continuada y que va a tener muy en cuenta la lengua materna. El alcance de las dificultades previamente experimentadas o incluso la disminución de estas dentro del aula de español como segunda lengua o lengua extranjera va a depender muchísimo tanto de los conocimientos del profesorado como de su habilidad para poner en práctica las pautas, estrategias y, en este caso, indicadores y también, por supuesto, de la predisposición del alumnado, un punto importante que nunca debemos de perder. Al hecho de presentar dificultades, evidentemente, en el terreno lingüístico, en la competencia lingüística, pues vamos a tener también, evidentemente, dificultades en la comprensión de los códigos fonológicos, de la discriminación auditiva, tienen siempre menor velocidad de procesamiento lingüístico y su memoria de trabajo o memoria a corto plazo o incluso la concentración van a ser uno de los aspectos más importantes que también vamos a tener que tener en cuenta. Evidentemente, todo esto, según lo he comentado anteriormente, pero, como profesores, nunca debemos de perder el foco en que hay factores individuales, contextuales, concomitantes, como os comentaba anteriormente, que tenemos que tener en cuenta. La nacionalidad, la cultura, la autonomía, la afectividad, la edad e incluso la motivación, la actitud y los estilos de aprendizaje. En la investigación que hemos terminado hace poquito y que va a salir ya de ya, que sale en agosto de este año, hemos trabajado con estas variables, es decir, cómo la nacionalidad, la cultura o incluso la edad influye en el aprendizaje del alumnado con dislexia que estudia una segunda lengua o lengua extranjera. Los resultados alojados en este artículo son tremendamente alarmantes, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, aunque pensemos que no y aunque hayamos tenido siempre en consideración, que, bueno, pues la cultura y la edad y la nacionalidad influyen, pero no mucho. Ya os refuto esa idea, influyen mucho. ¿Cuáles son sus dificultades en torno a lo que he podido observar a lo largo de la investigación y a lo largo de la intervención en niños con dislexia en el aula de español? Déficit en el procesamiento fonológico, tanto en conciencia fonológica como en recodificación, como en memoria, es decir, a la hora de asociar fonemas a grafías, a la hora de corregir los errores producidos en, evidentemente, estos procesos de asociación y, por supuesto, también en recordar la asociación de fonemagrafía o a la hora de crear palabras nuevas o incluso realizar actividades en las que los fonos son importantes. La actitud en la discriminación auditiva. Normalmente, los estudiantes con dislexia que estudian español tienen dificultades para reconocer diferencias de intensidad y timbre entre sonidos, diferencias para hacer una discriminación fonética entre las terres vibrantes simples y las terres vibrantes múltiples o incluso para identificar fonemas que están presentes en palabras iguales, homófonas o incluso homógrafas. Su velocidad de procesamiento lingüístico, evidentemente, es menor a la de un al uno con desarrollo típico y esto se va a mostrar en los cuatro componentes. Sí que es cierto que, evidentemente, hay dos componentes que despuntan más que otros, que son la fonología y la ortografía. Sin embargo, la semántica y la sintaxis por despuntar menos que las dos anteriores no quiere decir que los estudiantes no tengan dificultades en ellas. ¿De acuerdo? De hecho, podemos tener un estudiante que presente alteración en todos los componentes y nos estaríamos encontrando ante una dislexia de carácter profundo. Déficit en la memoria de trabajo. Os he comentado anteriormente que, aunque la dislexia ocurre con independencia de otros aprendizajes, sí que es cierto que algunos procesos cognitivos se encuentran alterados. La memoria es uno de ellos. Aunque tiene déficit en la memoria de trabajo, vais a ver después que su memoria visual es una de sus habilidades. Entonces, en torno a este déficit en la memoria de trabajo, ¿qué podemos decir? No son capaces de conectar generalmente palabras familiares con la memoria almacenada, es decir, de establecer relaciones. Este hecho les lleva a un enlentecimiento de la lectura y, evidentemente, a una obstaculización. Es decir, no son capaces de realizar inferencias, conectar palabras nuevas con palabras que ya conocen o, incluso, recordar contenidos que han aprendido hace varios tiempos. Dificultad en mantener la concentración, evidentemente, y sobre todo en aquellos casos en los que la dislexia comorbiliza con otras dificultades como puede ser el TDAH, que os he comentado anteriormente. Generalmente necesitan más tiempo para recodificar, más tiempo, evidentemente, para comprender y, sobre todo, también para poder realizar o crear respuestas en la segunda lengua o la lengua extranjera, como es el caso del español. Este hecho, pues, esta dificultad de tanto en la planificación como en la concentración se viene o viene derivada de la ausencia de estrategias de planificación que el profesorado también tenemos que tener en cuenta. Algunos de vosotros pensaréis, porque sí que me ha pasado que muchos profesores me comentan, bueno, pero es que, claro, las estrategias de planificación también se la tienen que dar en casa a sus padres a la hora de, pues, realizar cualquier ejercicio en el caso de que tengamos estudiantes que vengan por una semana o que vengan en contextos de inmersión lingüística, ya sean niños o adolescentes, ¿no? Como que tienen que venir con esas estrategias trabajadas. Recordad que, muchas veces, las dificultades o el incremento de esa dificultad en el aprendizaje de la segunda lengua y la lengua extranjera va a venir incrementado por esas dificultades experimentadas y no paliadas en la lengua materna. No son capaces, generalmente, de organizar el estudio, no son capaces de estructurar la redacción de textos y de relatos. Esto lo vemos muchísimo en los exámenes de certificación lingüística, como son los exámenes del DELE, y, generalmente, tienen también dificultades para estructurar debates o incluso hacer juegos de roleplay o para pasar pruebas, como son estas pruebas de certificación lingüística a la hora de organizar las pruebas orales en las que tienen que, digamos, contar con un guión para poder hablar, pues, de ventajas o desventajas, o comentar, en este caso, una fotografía, ¿no? Además, tienen también incapacidad para extraer el significado a partir del contexto. Como os decía, volvemos a lo mismo. Inferencias, ¿de acuerdo? Una comprensión deficiente, conectar, relacionar términos. Imposibilidad para pasar a unidades mayores que el grafema, es decir, no son capaces de trabajar, como os decía también anteriormente, con la sílaba, con el morfema o incluso pasar a la palabra. Esto incluso se puede ver en niveles intermedios, como es el nivel B1. Por ejemplo, hay alumnos que tienen una escasa fluidez y no son capaces de, evidentemente, pasar a unidades o trabajar con palabras o incluso estructurar frases no derivadas de esta adquisición lingüística o de esa dificultad para el aprendizaje del español, sino de la presencia de esta dificultad específica de aprendizaje, como es la dislexia. En torno a las destrezas, también vemos, evidentemente, un desfase y esto hace que la comprensión lectora y la expresión e interacción escritas estén más alteradas, en este caso, que la comprensión auditiva y la expresión e interacción oral. Aunque sí que es cierto que, desde hace varios estudios, venimos viendo y trabajando en que podemos comprobar cómo los estudiantes con dislexia a la hora de, como os decía, organizar composiciones orales también tienen bastantes dificultades porque, evidentemente, tienen que prepararlas y escribir antes, lo cual les lleva a una gran desmotivación y nerviosismo a la hora de pasar este tipo de exámenes. Pero, ¿todos son dificultades dentro del aula de español como segunda lengua o lengua extranjera? Pues, evidentemente, no. Yo soy un claro defensor de que hay que centrarnos como profesores más en sus habilidades que en sus dificultades y por eso os traigo las que, para mí, son las más importantes dentro de la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras. Tienen gran capacidad de trabajo y de adaptación al cambio. Siempre suelen entender muy bien los patrones y las reglas que le damos. Siempre se trabajan con ellos diversas alternativas y son muy capaces de tomar decisiones cuando se les da un papel importante dentro del aula y no se les queda relegados a un segundo grano. Tienen un gran aprendizaje visual unido muchas veces a su memoria declarativa. Recordad que su memoria de trabajo se encontraba bastante obstruida, pero no pasa lo mismo con su memoria declarativa derivada de ese aprendizaje visual. Tienen grandes habilidades en creatividad, grandes habilidades en el trabajo con imágenes y asociación de imágenes con términos. El contexto espacial, el aprendizaje por descubrimiento o incluso el aprendizaje basado en la resolución de problemas van a ser grandes estrategias que van a resultar óptimas para trabajar con ellos dentro del aula. Su gran pensamiento creativo les lleva a tener un papel importante en actividades de trabajo en grupo. Aprendizaje por tareas, aprendizaje por proyectos y sobre todo a resolver aquellas actividades que parten de un problema aparente. Suelen ser muy prácticos, muy pragmáticos y sobre todo también, y como os comentaba, muy creativos. Su aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje basado en el contexto hila mucho y tiene muy en cuenta las situaciones en las que se encuentran. Por lo tanto, el aprendizaje que les permita relacionar con vivencias que ellos han trabajado o que han vivido en su vida va a ser muy importante. En este sentido, ¿por qué? Porque todo lo que puedan relacionar con el contexto les va a permitir hacer inferencias y sobre todo paliar esa dificultad en torno al trabajo con la semántica y con esos términos relacionales que hay dentro del aprendizaje de los también. Y finalmente, el autodidactismo. ¿Por qué? Porque suelen ser bastante independientes. Estos muchas veces pueden ser, digamos, un aspecto positivo o un hándicap. En este sentido, tenéis que tener en cuenta que muchas veces han aprendido o han conseguido adquirir estrategias compensatorias para, uno, que no nos demos cuenta de la dificultad que tienen o que no se note su dislexia. Dos, que no se sientan ellos mismos de menos dentro del aula. Y esto les ha llevado a adquirir esas estrategias para aprender de una manera libre. Esto es bueno para nosotros como profesores porque muchas veces ayuda a complementar todas las actividades que tenemos y las dinámicas, pero hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque el autodidactismo no quiere decir aislamiento, ¿de acuerdo? Es importantísimo trabajar con ellos y aunque ellos incidan muchísimo en trabajar solos, ponerles a trabajar en grupo y hacerles parte del grupo clase. De este modo vamos a evitar el desarrollo del efecto bola de nieve. Y es que el alumno se aleje de sus compañeros y sus compañeros de él por considerar que su dificultad les hace ser vagos, les hace ser distraídos, les hace ser no trabajadores o incluso estar en constante sentido de defensa por esas conductas disruptivas, ¿de acuerdo? Para ellos siempre va a ser muy importante trabajar con la dislexia como un contenido más, ¿de acuerdo? Y siempre recomiendo al inicio de la clase hacer, digamos, la dificultad como algo común, presentarla y trabajar con dinámicas en las que el alumnado pueda conocer diferentes personalidades del mundo, ¿de acuerdo? Que han trabajado con dislexia o que tienen dislexia. En ese sentido van a poder ver que no es una dificultad que impida y que haga que los estudiantes tengan un menor rendimiento o les haga, como os he dicho, ser más vagos o incluso tener un aprendizaje por debajo de las capacidades de un alumno con desarrollo. Os presento ahora dos casos para que veáis un poquito cómo solemos trabajar y a qué es a lo que nos enfrentamos. Como os decía, la dislexia no solamente es indicativa de errores en lectura y en este sentido os presento dos composiciones escritas. La primera es la del estudiante número A. Este estudiante tiene 13 años, el inglés es su lengua materna y está en un nivel B1-2. Como veis, estas composiciones, lo que os he hecho ha sido remarcaros algunas palabras de contenido, algunas palabras, en este caso, de carácter funcional o incluso, bueno, pues algunas perífrasis, algunas palabras de vocabulario. Sí que debo deciros, porque seguramente que muchos lo estéis pensando, bueno, pero es que estos errores pueden ser perfectamente de un alumno que no presenta dislexia. Bueno, esos errores, esta composición que tenéis aquí es la tercera reescritura que se le pidió al estudiante. ¿De acuerdo? Se trabajó con él previamente para hacerle, bueno, pues para trabajar un poquito sus errores, vais a ver después cómo lo hacemos. Y, bueno, pues se le pidió la reescritura de esta composición. Como veis que, y podéis leer, el estudiante es capaz de expresar sus ideas, es decir, cumple con la función, en este caso, con las instrucciones que se le piden en el ejercicio. Tiene una buena planificación, lo cual nos quiere decir que se ha trabajado previamente con él en niveles inferiores, en estrategias de planificación y organización textual. Pero, a pesar de estar en un nivel B1 o B2, le falta vocabulario, tiende a repetirse constantemente las ideas, comete numerosos errores que hacen visible esta dislexia de desarrollo, pues, por ejemplo, une palabras, como preguntaba con la segmenta, como hacer con C, volvemos a este poco tratamiento con la palabra, y quedarse en unidades mayores, ¿no? Sustituye unas grafías por otras, Felizmente, Bustera, Iván, Bijaba, Brasil, Benijo, Gente, por esas dificultades en el componente fonológico, y esas dificultades en las reglas de conversión grafoma-fonema, a la hora de transposicionar y realizar expresiones y interacciones escritas. Omiten grafías, Lodre, Serona, Campeonato, por esas dificultades en el lado de tanto las vocales como las consonantes a la hora de trabajar con diversos términos o diversas palabras dentro de la disponibilidad bérsica que poseen, ¿no? Omiten palabras funcionales, porque, evidentemente, yo os he comentado que esos estudiantes presentan mayores dificultades en las palabras funcionales que las de contenido, por ejemplo, salir aquí, omiten la preposición de, es algo muy común en ellos, y, además, podemos ver cómo hay errores de puntuación, faltas de concordancia son muy propensas también, las faltas de concordancia tanto de género como de número en los estudiantes con dislexia y numerosos errores de acentuación. Evidentemente, si nos encontramos con una composición a final de curso, como es esta, una tercera composición, el estudiante en un nivel B1 o B2, en el que ya se ha trabajado previamente, estrategias de planificación, se han trabajado con los errores que el estudiante ha cometido mediante esa checklist o ese journal, pues, evidentemente, si se sigue cometiendo este tipo de errores, es indicativo de que algo no va bien dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en español, ¿de acuerdo? Evidentemente, hay casos en los que contamos con el propio informe, el tutor, se nos comenta, pero a mí, la mayoría de las veces, hablo por mi situación o circunstancia personal, no se me ha comunicado que el estudiante presentaba dislexia, evidentemente, me he percatado mediante el análisis de necesidades previo o mediante la elaboración de ejercicios a la hora de recibirlos para corregir que el estudiante podía presentar una dificultad y muchas veces somos nosotros mismos como docentes los que tenemos que intentar, pues, ver dónde está, digamos, esa dificultad o desde dónde está escribando, ¿no? El otro día, también aprovecho para comentarlo, me comentaban en Twitter un usuario, ¿no?, que decía que, bueno, como profesores no tenemos, ya hay profesionales encargados de trabajar con el alumnado con dislexia, ya hay profesionales que se encargan de intervenir con ellos, de trabajar y de darnos a los profesores las estrategias y los materiales para trabajar con el alumnado con dislexia. Pues nada más lejos de la realidad, ¿no?, como le comentaba este usuario, se nota que no ha trabajado con estudiantes que estudian una segunda lengua o una lengua extranjera que presentan esta dificultad, porque muchas veces no se nos dan los recursos y tenemos que crearlos. No es lo mismo enseñar a un estudiante con dislexia en un aula de segundas lenguas o lenguas extranjeras en un contexto ordinario. El estudiante B que os presento tiene 16 añitos, es su tercera composición también y está en un B2-1. Como veis, los errores son menores que el estudiante anterior, ¿de acuerdo?, pero siguen siendo, siguen estando presentes. Este estudiante presenta, creo que te hemos perdido, Diego, no sé si podéis escuchar a Diego. Sí, parece que se ha congelado un poquito. Sí, a mí también se me ha congelado. ¿No me escucháis? Ahora sí, ya estoy de vuelta. ¿Ya estoy de vuelta? Vale. Bueno, como os decía, en esta composición podemos ver una falta de vocabulario, evidentemente, también para el estudiante, para encontrarse en un nivel avanzado como el que se encuentra. No es capaz de expresar sus ideas tampoco de forma coherente, aunque sí que es cierto que ha mejorado. Vosotros ustedes estéis preguntando, bueno, esto lo ves tú, ¿no? Bueno, lo veo yo porque os lo comento, porque evidentemente trabaja con este estudiante y, pues, pude ver un poquito su evolución, ¿no? Las oraciones suelen estar mal estructuradas, vuelve a unir palabras, las segmenta, sustituye unas grafías por otras. Daros cuenta que estamos en un nivel B2-1, ¿de acuerdo? Entonces, estos errores no son propios de un estudiante de este nivel que está aprendiendo una segunda lengua de lengua extranjera como es el caso del español. ¿De acuerdo? Presentar errores de puntuación, de caligrafía, letras, su letra que es indifícitamente elegible por lo que podríamos estar presentando o también viendo que haya una comorbilidad con alguna disortografía. ¿De acuerdo? Entonces, con estos dos casos os quiero mostrar que generalmente en las expresiones e interacciones escritas podemos tener indicios e indicativos de que el estudiante presenta dificultades específicas de aprendizaje si él no nos lo dice o si no contamos con el informe previamente. ¿De acuerdo? Evidentemente lleva muchísimo más trabajo que contar con este informe y tenerlo todo hecho. Pero es posible ¿de acuerdo? Y podemos trabajar con ello. Muchas veces podemos expresar bueno, el estudiante tiene dislexia ¿qué hago? Porque realmente a lo mejor preguntárselo a él es muy agresivo preguntárselo a su tutor no me va a que no lo sabe a lo mejor tampoco. Bueno, pues quizás a lo mejor en estos casos yo siempre recomiendo ir aplicando estrategias para ver realmente si funciona al estudiante y si está mejorando en su proceso de enseñanza la aprendizaje. Vamos con las pautas. Lo primero que os quiero comentar es que debemos partir de dos aspectos principales. Tanto los contenidos como la evaluación para el estudiante con dislexia dentro del aula de él tienen que ser homogéneos para todo el grupo clase. ¿De acuerdo? Nada de yo le hago una evaluación diferente a mi alumnado a mis alumnos con desarrollo típico y una evaluación diferente a mis alumnos con dislexia. No. Mucho menos yo trabajo con mi alumnado con dislexia el verbo ser y estar y sus particularidades y ya con mi alumnado con desarrollo típico trabajo con los tiempos de pasado. No. Todos al mismo contenido. ¿De acuerdo? Todos a la misma evaluación. Evidentemente vamos a realizar adaptaciones en la evaluación del estudiante con dislexia pero no modificar. ¿De acuerdo? Y no hacerles partícipes todavía más de su dificultad específica de aprendizaje dentro del aula. Mucho menos tenemos que buscar como profesores rebajar el nivel. Tenemos que digamos proliferar y abogar por la accesibilidad. Es decir debemos de hacer accesibles los procesos de enseñanza aprendizaje los contenidos los objetivos y las metodologías. Es importantísimo que nos enfoquemos a que el alumnado progrese y genere en él se genere en el conocimiento. Que la proliferación de recursos sean adaptables sean viables y les sirvan. Y por supuesto a optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. Es decir hacerlo más transparente todavía así. En este sentido la transparencia y la regularidad del sistema ortográfico de la lengua en este caso que está aprendiendo el estudiante ya sea un sistema ortográfico transparente o un sistema ortográfico opaco evidentemente va a influir. ¿Por qué? Porque las manifestaciones en términos de grafemas y fonemas de las distintas lenguas va a influir por tanto en el aprendizaje. En el caso del español ya sabéis que es transparente y que por lo tanto la cantidad de en este caso fonemas asociados a sus grafías la reduplicación e incluso la gran cantidad del inventario fonológico muchas veces hace bastante difícil de adquirir en este alumnado pero hay estrategias y materiales para facilitar este proceso. Siempre que os he comentado que muchas veces ellos por sí mismos desarrollan estrategias compensatorias y si no lo tenemos que en este caso nosotros promover. Estas estrategias lo que les van a permitir es a pesar de su dislexia pues digamos adquirir los conocimientos ya sea por el fomento de la creatividad ya sea por el aprendizaje o por la experimentación ya sea por el suministro de recursos que permitan que su aprendizaje vaya más rápido. Es decir nos tenemos que adaptar a las necesidades y al contexto y siempre hay que tener un punto de partida y es el análisis previo de necesidades yo siempre digo que hay algo que funciona muy bien y es un cuestionario previo de necesidades para todos ellos para todo el alumnado cómo te gusta estudiar qué contenidos has aprendido qué es lo que más te gusta del español qué es lo que menos te gusta este cuestionario o este análisis de necesidades previo nos va a dar cuenta del panorama que tenemos dentro del aula y también de cómo aprender cuál es el estilo de aprendizaje del alumno con dislexia qué es lo que no le gusta si ha desarrollado alguna estrategia compensatoria tener información sobre todo en aquellos casos en los que son más retraídos y no se expresan pues a lo mejor como podría expresarse un alumnado en este caso que no se encuentra tan desmotivado dentro del aula como os he comentado hay que impedir en todo momento el efecto bola de nieve para ello esas dinámicas de iniciación en la presentación de personajes públicos famosos deportistas que han presentado esta dificultad y que han conseguido llegar a lo más alto es un buen ejemplo para que ellos también sean conscientes de lo que escriba esta dificultad y de lo que no impide hacer y por último pues evidentemente tener en cuenta que hay que adaptar metodologías materiales la evaluación y por supuesto el tiempo en relación con las estrategias para el aula de español lo primero nos tenemos que fijar en la L1 como requisito principal es decir iniciar al alumnado en comprensión lectora y expresión escrita en cuanto a lo que asumatriz de la lengua primera evidentemente lo permita y sobre todo teniendo en cuenta también las peculiaridades de cada uno de ellos ya sabéis que no hay dos alumnos con dislexia iguales la ortografía hay que trabajar muchísimo la complejidad silábica y la profundidad ortográfica ¿de acuerdo? pero siempre teniendo en cuenta la regla de la excepcionalidad es decir tenemos que tener muy en cuenta que las reglas de aprendizaje en este caso de ortografía o incluso acentuación y planificación tienen que ser digamos con cuenta gotas no podemos enseñar a un estudiante con dislexia e incluso tampoco a un estudiante con desarrollo típico una gran cantidad de reglas ortográficas de reglas de acentuación menos es más y mucho más todavía en estudiantes con esta dificultad por supuesto la conciencia fonológica trabajarla de forma explícita siempre conectando letras con sonidos y aquí siempre recomiendo lo mismo y es el inventario del registro fonológico inducido de acuerdo en el que bueno pues se permiten en este caso trabajar con imágenes asociadas a palabras esto permite al estudiante no solamente ver de acuerdo digamos el término con el que están trabajando sino además poder ver cómo se escribe y qué imagen se asocia a ello para términos semánticos disponibilidad léxica sobre todo en los niveles de carácter inicial intermedio es muy bueno la memoria visual por supuesto es algo tremendamente importante ya os he comentado anteriormente que la memoria de trabajo la tienen obstruida pero la memoria visual no volvemos a la importancia de trabajar con imágenes para esas asociaciones de grafías y pronunciación de las palabras o del campo léxico que se está trabajando en ese momento sobre todo en los niveles iniciales para la comprensión y vocabulario en los niveles de iniciación a uno o a dos la creación de juegos como el scroll o el scroll o la palabra dos la creación de mapas mentales o la proliferación de técnicas como el visual thinking son muy importantes ya que van a validar esas o van a paliar esas dificultades en el trabajo con ¿me escucháis bien? te escuchamos sí ¿nos puedes escuchar tú a nosotros? sí es que creo que se ha activado Siri y ha empezado de ya hablar a la breve que yo disculpadme sin problema no te preocupes bien como os decía trabajar en este caso con las estrategias en las que las imágenes sean un punto importante van a ayudar bastante a nuestro alumnado cuanto todo esté más asociado a recursos visuales mejor el uso de las TICS os presento dos recursos importantes uno de ellos es Disexia que es un juego para tablets y smartphones en este caso solamente es para Android es gratuito ayuda a los estudiantes sobre todo de los niveles intermedio e inicial a trabajar con sus problemas de lectura y escritura a través de diversos juegos es también muy utilizado para en este caso los estudiantes de enseñanza hay contexto ordinario todos los ejercicios que están incluidos en esta en esta app en este juego se han diseñado teniendo en cuenta los errores que suelen tener los estudiantes con dislexia por lo que pone mucho el foco van a agrupados en torno a campos semánticos léxicos gramaticales y de verdad que ayuda muchísimo a este alumnado sobre todo cuando tenemos niños ¿de acuerdo? en contextos de aprendizaje de español piruletras es el siguiente recurso TIC porque las TIC evidentemente los recursos digitales los textos los audiolibros o incluso las aplicaciones son muy importantes y sobre todo si las podemos combinar pues mucho mejor tiene 2500 ejercicios piruletras está dividido en nivel inicial fácil medio difícil y experto para nosotros es como en este caso los niveles a 1 a 2 intermedio avanzado y en este caso nivel superior estos 2500 ejercicios también se enfocan como disexia en lectura y escritura ¿de acuerdo? por lo que viene muy bien para validar aquellos contenidos que se han trabajado o incluso para trabajar con estrategias en torno a expresión interacción escritas o conversión en torno a la metodología que solemos o que más avalada está dentro del aula seguramente que muchos de vosotros conocéis la metodología Montessori o el método Montessori sobre todo en contextos ordinarios bueno pues en contextos de enseñanza español como lengua extranjera hablamos de metodología multisensorial es la más avalada por la investigación y la intervención sus resultados son tremendamente positivos y generalmente para que lo entendáis tiene cuatro modalidades visual auditiva kinestésica manual y kinestésica oral y se trabaja con la manipulación es decir permite al estudiante desarrollar fortalezas pues coordinación motora percepción sensorial permite trabajar con procesos cognitivos como la memoria la atención sus dificultades en lenguaje y por supuesto aumenta la confianza la seguridad y la autonomía porque permite el trabajo en grupo y colaborativo generalmente hablamos de que el estudiante con dislexia siempre ha estado enfocado a copiar a leer repetidamente a tener presente sus faltas de ortografía pues mediante esta metodología nos centramos en que asimilen el material que lo toquen que lo vean que experimenten con él que lo manipulen ¿de acuerdo? y en ese sentido lo que van a poder hacer es aparte de hacer digamos sus diferencias menos potentes trabajar en grupo trabajar también de forma individual pero mediante la experimentación y la manipulación para ellos en este caso seguramente que muchos los conocéis pues a través de la pintura los dados para crear historias o incluso en este caso el aprendizaje interactivo mediante manipulación es muy importante los canales sensoriales mediante la metodología multisensorial son estimulados ¿de acuerdo? mediante el tacto el oído o incluso las texturas ¿de acuerdo? para trabajar por ejemplo con diversos campos léxicos se utilizan muchísimas veces las texturas los elementos para trabajar con las grafías arena sobre todo en aquellos estudiantes de edad más inferior ¿no? como niños en ese sentido el contexto está siempre presente la adaptabilidad a ese contexto y a ese trabajo dinámico también y evidentemente sacarles de este aprendizaje estructural centrado en la copia y en la reproducción en lo que respecta a las pautas de intervención dispensadoras es decir ¿cómo presentamos el material o cómo adaptamos el material para el alumnado con dislexia? lo primero que quiero que tengáis en cuenta es la tipografía debe de estar siempre de 14 puntos en adelante las tipografías deben de ser siempre de palo seco romanas o redondas nunca cursiva ¿de acuerdo? nunca subrayado y siempre preferentemente arial helvética o verdana ¿de acuerdo? para trabajar con las actividades o crear en este caso recursos para el alumnado el texto debe tener debe estar espaciado podemos utilizar el espacio estándar o uno ligeramente más amplio de 1,1 no hay que utilizar ni espacios estrechos ni espacios tampoco demasiado grandes ¿de acuerdo? es decir un punto medio no debemos como profesores de español independientemente del nivel en el que se encuentra el estudiante reducir contenidos ¿por qué? porque no hay ningún contenido que el estudiante con dislexia no pueda aprender y por supuesto ninguna competencia tampoco que no pueda adquirir el tratamiento del error pues evidentemente hay que centrarnos en la comunicación bidireccional es decir trabajar el error con el estudiante no solamente con él también con sus compañeros ya os he dicho que no hay que establecer diferencias hay que hacerlo de forma positiva y sobre todo teniendo en cuenta que el feedback debe de ser continuado y bidireccional es decir que él sea consciente de sus propios errores y nosotros ayudarle a trabajarlos en este sentido hay que tener muy en cuenta y os aconsejo siempre la utilización de la denominada leyenda cromática nunca utilizar colores agresivos como puede ser un color rojo para centralizar este error siempre utilizar digamos una leyenda cromática que permita al estudiante ya os he dicho que establecen muy buenas tienen muy buenas capacidades relacionales y por lo tanto que ellos asocien un color a diversos niveles en este caso lingüísticos es importante o a diversos contenidos ¿de acuerdo? pues vale este color en este texto esto está en color verde es que he fallado en un sustantivo vale esto está en color lila es que he fallado en alguna preposición es decir que todo sea la comunicación y evidentemente la organización y planificación sea una de las cosas más importantes como profesores de este tipo de alumnado desarrollemos en las redacciones sobre todo en términos de corrección es importantísimo valorar más el contenido y sobre todo si el alumno es capaz de comunicarse y de ofrecer su punto de vista en torno a las instrucciones que se le estén dando la ortografía debemos de corregirla acorde a la norma que nosotros estemos explicando en ese momento ¿de acuerdo? es decir no corregir errores que no pertenecen al nivel esto también lo sabemos evidentemente porque lo solemos hacer también con estudiantes con desarrollo típico ¿no? hay que orientar al alumno como os decía al autoanálisis y a la valoración que valore sus propios errores que reflexione sobre por qué ha escrito esta palabra con H o esta palabra con B cuando va con V o qué falta en esta frase por qué falta trabajar con él e incluso muchas veces este tratamiento bidireccional o de corrección lo solemos hacer con el tutor entre compañeros es decir asociar al alumno en este caso con otro alumno de la clase y que entre ellos vayan trabajando esto es muy importante porque muchas veces para trabajar con expresiones interacciones escritas trabajamos con el denominado enfoque dual de acuerdo que es que el alumnado trabaje casi siempre por parejas y se les evalúe en este sentido dejar espacio suficiente para contestar las preguntas y por supuesto ofrecer siempre más tiempo para la realización de las pruebas o actividades en torno a media hora 25 minutos no hay que conregir sistemáticamente los errores de escritura siempre ofrecer las preguntas por escrito y nunca dictarlas los enunciados tienen que ser cortos claros y concisos con una sola instrucción no por ejemplo escribe y luego crea no primero escribe y otro ejercicio con crea de acuerdo la una sola instrucción destacando en negrita la palabra clave generalmente el verbo que queremos el estudiante o el objetivo que queremos que el estudiante cumpla tener en cuenta siempre el tamaño de las letras y siempre ofrecer ejemplos de respuesta de acuerdo con apoyos visuales alguna respuesta de carácter estemático siempre que dispongan de un modelo de desarrollo permitir siempre la consulta sobre todo durante las pruebas de aquellos recursos adicionales o esquemas propios que nosotros le facilitemos y siempre y como os he comentado corregir utilizando una paleta de colores poco agresiva en ese sentido la psicología del color y el tratamiento de la efectividad y la motivación en este alumnado para la corrección siempre va a ser muy importante en la creación de actividades vincularlas a una relación a una realidad concreta aprendizaje por descubrimiento contextual y por experimentación que desarrollen vivencias que trabajen con ellas y que permitamos en los ejercicios que pongan en consideración o sobre la mesa tanto su imaginación como su creatividad porque son habilidades dinamizar el trabajo que trabajen en grupo y sobre todo aludir constantemente al reaprendizaje y reciclaje de conocimientos cuando hay un alumnado o un alumno con dislexia dentro del aula de español como lengua extranjera tenemos que enfocarnos en ese reaprendizaje de conocimientos es decir en recordar lo que se ha trabajado en la sesión anterior Diego te voy a interrumpir un momentito porque nos estamos quedando sin tiempo pero es solo para que tú lo sepas perfecto y finalmente como os comentaba también un poco trabajar con la integración de destrezas de acuerdo tanto para la expresión e interacción oral como para la comprensión auditiva y la comprensión lectora dentro del aula y finalmente ya para acabar en términos de recursos para el aprendizaje del alumnado pues confeccionar un calendario visual de acuerdo que les permita en este caso pues tener en cuenta todas las fechas de planificación que tienen que tener en cuenta contar con un horario visual en el que cada color o cada imagen pues representa un área de trabajo en este caso dentro del aula siempre contar con tarjetas de autoinstrucciones pues por ejemplo para un cambio de actividad para recordar el léxico y en ese sentido apoyar siempre nuestras explicaciones con infografías con paneles interactivos el recurso visual la cromaticidad o incluso los cuadernos de seguimiento para las expresiones e interacciones escritas van a ser muy importantes no olvidéis nunca la potenciación de los mapas mentales la técnica del visual thinking emplear diversos colores o recursos fichas de estudio de acuerdo en este caso trabajar no más de 10 contenidos por sesión de acuerdo es decir por ejemplo 10 contenidos de carácter léxico fraccionar el trabajo siempre en espacios cortos pero intensos intensos perdón mediante la técnica del pomodoro y siempre trabajar la gramática mediante la elaboración de esquemas de acuerdo donde podamos ver las reglas ellos puedan acceder a los tiempos verbales o incluso a las estructuras que tienen que trabajar dentro del aula bueno rápidamente aquí os presento cómo adaptaríamos un modelo de actividad de comprensión lectora para el alumnado con dislexia pensar que este sería el que se presentaría a un alumno con desarrollo típico y cómo podríamos hacerlo de forma homogénea para todos ellos cuando tenemos un estudiante con dislexia pues en este caso resaltando haciendo uso de todo lo que os he comentado imágenes color presentar este glosario de términos asociado a aquellas palabras que son más dificultosas y para el término de las preguntas siempre favorecer la opción múltiple y no las preguntas donde la planificación o la creación de respuestas muy extensas estén presentes podemos crear preguntas de opción múltiple que en este caso validen también la comprensión lectora del alumno así que bueno pues básicamente esto es todo lo que os tenía que contar espero que os haya resultado interesante no olvidéis que no existe una dislexia en el aprendizaje de español que las estrategias metodológicas no deben de ser paliativos que el dominio en la lengua materna va a influir en el aprendizaje de la segunda lengua en lengua extranjera la multisensorialidad la cooperación la creatividad y el aprendizaje por descubrimiento van a ser nuestros grandes aliados y sobre todo es necesario intervenir investigar más y por supuesto formarse más y esto es todo aquí os dejo las referencias de acuerdo por si queréis hacer una captura lo que necesitéis y estoy pues disponible para lo que necesitéis las preguntas que tengáis pues muchísimas gracias Diego porque creo que era una charla absolutamente necesaria porque somos muchos los que seguimos perdidos con este tipo de dificultad así que ha sido estupendo tenerte aquí tienes un montón de preguntas en el chat todavía tenemos tiempo para que respondas unas pocas y si no yo te echo una selección así que lo que tú prefieras pues como tú prefieras me parece si quieres respondemos la selección porque no sé si hay muchas hay muchas hay muchas claro es que era mucho a ver cuando te proponen siempre una charla como esta claro quieres contar tantas cosas que al final el tiempo es una hora es bastante tiempo pero es como bueno quiero que tengan en cuenta todo que tengan en cuenta todas las posibilidades y parece que todo el tiempo se queda corto totalmente pero nos ha sido súper útil te dejo por aquí Diego combinación adolescencia dislexia estudiantes que no quieren aceptar entender su dislexia ¿cómo los desbloqueamos? ¿te has visto con casos extremos y cómo los has superado? bueno afortunadamente o desgraciadamente no he tenido casos muy extremos de estudiantes con dislexia casos de estudiantes adolescentes en contextos de inmersión lingüística de una semana generalmente lo que hice y lo que siempre recomiendo es trabajar con ellos es decir centrarnos un poquito en cuáles son sus intereses por qué están estudiando español qué es realmente lo que quieren aprender y enfocarnos un poco también a esas estrategias más gamificadas en estos casos es decir centrarnos en el aprendizaje multisensorial no centralizar nuestras clases en aprendizajes de contenidos digamos a embudo como por embudo sino centrarnos en poquito y en que aunque aprendan por poquito que sea ya nos tenemos que sentir satisfechos muchas veces ese es nuestro problema queremos que aprendan tanto, tanto, tanto que cuando vemos que aprenden poco o no todo lo que a nosotros nos gustaría nos frustramos recordad que tienen una dificultad y que evidentemente viene muchas veces concomitada con dificultades afectivas por lo tanto yo siempre recomiendo centrarnos en sus intereses en sus necesidades y nunca perder el foco de este cuestionario inicial de necesidades de aprendizaje y de necesidades ¿no? de qué quieren aprender cómo han estudiado cuáles son sus intereses qué quieren ser en un futuro perfecto la verdad es que a veces se nos olvida ese análisis de necesidades y es absolutamente esencial para todo la verdad y tengo aquí otra para ti si se consigue adaptar la evaluación a las necesidades del alumnado con dislexia en clase evaluación formativa gracias al conocimiento del profesorado ¿cómo garantizar una evaluación justa en un examen o test estandarizado aplicado a una escala internacional? DL, TCL, Cambridge Certificates Bueno, esto es una buena pregunta y nos daría para charlar otra hora en términos de la certificación lingüística en el DL el Instituto Cervantes ya está trabajando para la adaptabilidad de los exámenes así que os debo de decir que en tiempo ¿de acuerdo? adaptabilidad de tiempo porque es verdad que cuando tenemos estudiante con dislexia parece que solamente nos centramos en tenemos que adaptar el tiempo dejarles más tiempo para que realicen y se nos olvidan lo que os comentaba anteriormente ¿no? de las características que tiene que tener el texto tipografía espacios que son tremendamente importantes en términos de digamos certificación internacional escalas y demás lo único que te puedo comentar a día de hoy a 8 de junio de 2023 es que estamos trabajando en ello pero de momento todavía nos están validando escalas adaptadas para este alumnado en contextos internacionales como puede ser DLSL o incluso USARESPRO pues esto demuestra que todavía queda mucho por hacer falta mucho por hacer falta mucho por hacer pues hay un montón de expectación con tu charla así que si te parece bien como no tenemos mucho tiempo y vamos justos vamos a redirigir todas esas preguntas hacia tu perfil en Twitter por si hay gente que quiera preguntarte de forma más particular si quieres contestar por el chat ahora también alguna Diego mientras estamos en la siguiente charla pues genial si hay alguna que te parece interesante vale de todas maneras evidentemente si alguien necesita pues me puede escribir como me habéis comentado por Twitter o pedirme mi correo electrónico no tengo ningún problema en responder lo que sea necesario pues muchísimas gracias por esta charla Diego nada gracias a vosotros es un verdadero placer estar aquí hablando de un campo de investigación que me gusta mucho gracias a ti por participar con nosotros ha sido un placer tenerte aquí hoy el placer es mío gracias hasta luego adiós gracias a ti Gracias.